Hoy, esta noche, totalmente en vivo, aquí en el evento 22, nada más y nada menos que... ¡Tibán Monterrey! Muy buenas noches, nosotros somos Tibán Monterrey. Soy muy mujer, agárrate fuerte, que quiero sentir tu piel caliente y ardiendo hasta el amanecer. Si vienes despacio me voy a perderte, mucho cuidado que soy muy mujer. ¡Gracias!